La falta de agua potable en Sucre es una de las principales problemáticas que afecta al departamento, lo que en varias oportunidades ha motivado a los habitantes a acudir a las vías de hecho para exteriorizar su inconformismo y llamar la atención de las autoridades municipales. Quienes protestaron la mañana de hoy fueron los moradores del corregimiento de Macaján en Toluviejo, bloqueando la vía de esa localidad y exigían la buena prestación del servicio de agua. La comunidad de Macaján está exigiendo que se presente Electricaribe para solucionar un tema eléctrico para unas motobombas que les puedan llevar agua a su comunidad. Ya se ha tratado con Electricaribe para que llegue prontamente a este sitio. La Policía Nacional y la Alcaldía de Toluviejo han llevado carrotanques para su clara necesidad de agua, pero aún así la comunidad no ha querido desbloquear la vía. De seguir en este efecto, desafortunadamente tendremos que desbloquear la vía por vías de hecho, que es lo último que suele la Policía Nacional realizar. La llamada a la comunidad es que se concilien este tipo de eventos, no se deben afectar los derechos de otras personas por respetar los propios y siempre buscaremos junto con las autoridades locales satisfacer esas necesidades que son lógicas y que tanto necesita la comunidad. Durante varias horas el tráfico vehicular por esta zona del departamento se vio afectado. El ESMAD tuvo que hacer presencia en este corregimiento para controlar la situación. La comunidad de Macaján no es la única inconforme por la mala prestación del servicio de agua potable. Hace unas semanas, los habitantes del corregimiento de Sabanas de Cali, en Morroa, bloquearon la troncal de Occidente por la falta del preciado líquido. Telenoticias para estar bien informado.